Que obviamente las condiciones internas en las que están también tienen que ver con estos motivos de fuga, los lugares son realmente, hay lugares que son intransitables, son abominables, usted tiene de 10 baños, funcionan 2, las cloacas se rebalsan, los lugares realmente son inhabitables en la mayoría de los institutos, por lo cual también se tiene que vincular la situación de fuga a esta realidad interna del complejo que lejos de darle una expectativa para una vida mejor, lo que hace es consolidarlos en la conducta delictiva. La legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero, sostuvo que la fuga masiva de 7 jóvenes del complejo Esperanza ocurrido el fin de semana, está directamente relacionada con las pésimas condiciones de alojamiento en ese lugar. Adelantó que pedirán informes al gobierno de Córdoba para que explique lo sucedido y que se presentarán ante la justicia. 7 fugas juntas son para llamar la atención, para mirar qué es lo que ha pasado, entendiendo que la situación en general del complejo, más allá de estas fugas puntuales, es una situación muy complicada que venimos advirtiendo hace más de 2 años y que además va a merecer por parte nuestra una acción de habeas corpus colectivo para que el Poder Ejecutivo de manera inmediata revierta las condiciones en las que allá adentro están alojados los jóvenes. Ustedes, como decía, denunciaron hace tiempo ya las pésimas condiciones en las cuales se encuentran alojados estos chicos. ¿Ha habido algún cambio? ¿Han recepcionado desde el Ejecutivo la denuncia que ustedes presentaron? No, mire, siempre existió una actitud del Poder Ejecutivo que en lugar de notificarse de la realidad la trata de desmentir. Nosotros, si usted mira las fotos del 2012 y del 2014, o sea, un año y pico de diferencia, la situación es exactamente la misma, exactamente la misma en cuanto a las condiciones edilicia, la falta de recursos humanos, la falta de actividades. Si usted tiene un joven en una situación como la que están en el Complejo Esperanza, que han delinquido y que tienen serios problemas de sociabilización, y usted los tiene 20 horas encerrados sin hacer nada, obviamente que esa cabeza se dispara para donde dicen ellos mismos, no es un invento nuestro. Usted habla con los jóvenes y los jóvenes le dicen, de acá salimos peor de lo que entramos.